Yo ya había visto a esa morra, yo ya la había visto, no sé quién es, pero cada vez que va, le hace un dramón al Micaelo. Seguramente es su novia, o su amante. En esos estratos sociales se da mucho la promiscuidad. ¿Qué? ¿Y usted qué? Usted es harina de otro costal. Ay, no me diga que ya se está poniendo celosa del Micaelo. ¿Celosa yo de ese tipo? Maru, nunca había escuchado tanta tontería junta, ¿eh? Pues a mí se me hace que ya la anda enamorando al Micaelo. No, pues es que a ese no se le va a ninguna. No, yo solo tengo cabeza para el baile. Buenas noches. ¿Qué de sorpresa? Ya nos cayó esa huésle. Pero, pero. Este. Buenas noches, señor. Pásale, siéntese. Buenas noches. Hola, papi. ¿Cómo estás, hermoso? Ay, este. Ahorita le traigo algo para cenar. Claro. Ya veo que estás haciendo estudios de mercado hasta con la muchacha. Sí. Muy bien. Totalmente. Aquí está mi informe. Ah, muy bien. Hábitos, costumbres y lenguaje de esa gente. En el poco tiempo que llevo, esos son los resultados que he tenido. Perfecto. Pues ahora mismo lo vemos. He descubierto que estas personas aspiran a cosas grandes, pero disfrutan las cosas pequeñas de la vida. Excelente trabajo de investigación, hija. Muy bien. Aquí está su marienda, señor. Sí, aquí, aquí déjamelo. Gracias, Mar. Excelente. Hola, Maru. Mira, ¿quién llegó? La investigadora privada. Bueno, como pudiste haberte dado cuenta, eso de ir a las clases fue un favor que me pidió mi papá. Resulta que va a lanzar una nueva línea de muebles de corte popular y me pidió que lo ayudara. Pues yo pensé que lo hacía de corazón, fíjese. Mira, honestamente, al principio lo hice forzada, pero después sí me bastó tiempo para darme cuenta que me la paso muy bien con ustedes. Y seguramente se va a haber burlado bien bonito de nosotros. No, para nada. Ese informe contiene cosas bonitas, elogios, cosas positivas de ustedes. Te lo juro, en la vida había conocido gente tan chida, tan neta. ¿Lo dice en serio? Sí. Es más, para que veas, quiero seguir yendo a las clases contigo. Seguro con el Micaelo. No, es porque sus bailes representan un buen reto para mí. ¿Y el Micaelo? Ay, pues sí tiene la changa esa. Ay, mire, ya le salió el barrio, se le salió el cobre. No, hombre, ella está hablando como nosotros. A ver, Maru, y otra cosa. No quiero que me hables de usted, ni aquí, ni en el parque, ni en ningún lado, ¿sí? Háblame de tú, es una orden. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que espérame, pues es que nadie me había dicho tan bonito que fuera su amiga. Ay, espérame, pues es que nadie me había dicho tan bonito que fuera su amiga. No, hombre, qué buen maestro soy. La agarraste la onda de volada, hasta se me hace que naciste para esto. Así se me andan dando ganas de invitarte al cine. No, hombre, capaz sí que viene tu noviecita y me deschonga toda. ¿Cuál novia? ¿Cuál novia? Aquella ruca, naca, que estabas muy abrazadito, carmelado y toda la cosa. Ella no es mi novia. Ay, sí, seguro con tanta experiencia que tienes, ya novia es poca cosa. No. ¿Y es tú? Ella es mi hermana. ¿Qué dijiste? Es mi hermana, se llama Alejandra. Nada más que se ha dedicado a la mala vida. Chale. Sí, pues ya le he intentado ayudar y nada, mira, le conseguí trabajo y nada. Pero pues... ¿Es próstata? Sí, lamentablemente sí. Pero pues bueno, es lo único que tengo en la vida. ¿Y tus papás? Ya murieron hace mucho, solamente estamos ella y yo. ¿En qué sueñas, Micaelo? ¿En qué sueñas? Pues sí, sí tengo sueños, ¿eh? No son los más grandes, pero tengo mis sueños. O sea, primero, pues primero es ayudar a mi hermana, sí, que salga de las drogas. Segundo, pues ayudar a toda la banda. Y tercero... ¿Encontrar el amor? No, hombre, yo estaba pensando en tercero como... Pues poner una academia de baile así chida para toda la raza. ¿Y el amor? El amor no, pues no me lo vas a creer, pero... Pues no he tenido una novia así, formal. Ah, ¿neta? Sí, neta, pues con tanta preocupación, carencia y problemas, pues... Pues es algo que no he pensado. Pero... Pues no ha llegado la chida, ¿eh? Pero eso sí, ¿eh? Sí tengo mis detalles acá, qué onda. Pero cuando llegue, llegará. Sí, ¿cómo sería la chida? Pues, que sea bonita, guapa, que sepa bailar, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, que sea honesta. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Vas a aceptar mi invitación al cine o no? Vamos, pues. Ya estás. Ya arreglaste, mi chava, déjame, despido y nos vamos. Sale, ¿vale? Sale. ¡La bandita! ¡La bandita! Nos vemos mañana, lleguen temprano. No, nada de que no voy a poder venir y esas cosas, ¿eh? ¡A los vidrios! Adiós, mi Marú. La gente estuvo chida la movie, ¿no? ¿Te gustó? Sí, sí estuvo chida, está padre acá la movie, ¿no? Pero la neta es que traigo ganas de otras cosas, no sé, como... Se me andan dando ganas como... Como de trompa. Eh, ¿te refieres a unos besos o...? No, 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 yo me ando refiriendo a unos tacos acá de enanas, de bucha, de niripillas. O sea, ¿conozco a unos bien buenos, qué? ¿Vamos o qué? Eh, no, es que yo no sé mucho de comer tacos. Ah, ya, ya, ya. ¿A poco muy pipío acá? Ah, pero una vez me comí unos tacos y la verdad me hicieron mucho daño. No, 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 pero los que yo conozco son bien limpios. Es más, la doña se pone un guante de plástico para cobrar aparte. ¿Qué? ¿Vamos o no? ¡Son finolis! Ay, vamos, pues, a tus tacos finolis. Te voy a enseñar el arte de cómo se... Buenas noches. ¿A qué se debe tanta felicidad? Sí, justamente a eso, papi. Que estoy muy feliz. ¿Por? Ya ves la vida, las sorpresas. Pues, fíjate que yo también estoy muy feliz. Fíjate que los socios aceptaron lanzar la nueva línea. El problema es que quieren que sea cuanto antes. ¿Qué evento crees que sea conveniente para lanzarlo? Mmm, ya sé. Podemos hacer una presentación de baile en el parque. Eso le gusta mucho a la gente. ¿De ballet clásico? No, papá, de reggaetón, de hip hop, de callejero, baile urbano. Ah, claro. La música y el baile que le gustan los clientes, claro. Me encanta la idea. Pues, como ya terminaste de estudiar a esas personas, ahora tu misión es armar un espectáculo maravilloso. Sí. Papi. Sí, tú comenzaste con todo esto. Ahora lo terminas, señorita. Oye, ¿y cómo te fue ayer? Ay, vi que te pistas con el caelo, ¿eh? Me fue muy, 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 muy bien. Oye, ¿no trató de pasarse de lanza contigo? No, para nada. Yo creo que es más la fama que tiene porque se portó súper respetuoso y educado. Fuimos al cine y luego a dar la vuelta. Terminamos en unos tacos. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Es que pidió dos órdenes de tacos, pero se dio cuenta que solo tenía para pagar una. Pero los tacos eran de doble tortilla, entonces de un taco hacíamos dos. Ay, lo hubieras prestado, mamá. No, me dejó. Aparte, si yo pagaba, capaz que me cachaba en la mentira. ¿Sabes qué? Micaelo me hizo ver que no necesariamente se tiene que gastar una fortuna, ni ir a lugares lujosos, ni nada de esas cosas para divertirse y pasársela bien. Fue todo tan perfecto. Me la pasé súper bien. Pues a mí se me hace que ya te estás enamorando del Micaelo. No, es que a ese no se le va ni una. No sé, pero me gusta. Sí siento algo por él. Ah, está muy bien. Pero pues ahora sí que discúlpame lo que te voy a decir, ¿verdad? Y que te amarga acá el enamoramiento. Pero el Micaelo piensa que eres otra persona que se hace de su clase, o sea, mi prima, ¿no? Entonces, pues con chica mentirota, eso no va a funcionar, ¿eh? Ay, bueno, pero tampoco tiene por qué enterarse. A ver, Micaelo será muy humilde, pero él no se merece que juegues con sus sentimientos de él. No, pero no estoy diciendo que sea así. No, pues mira, ahí te va. Ya dile la verdad, dile la verdad, abre tu corazón, exprésate. No sé cómo vaya a reaccionar. Si no lo puedes hacer, mana, no te preocupes, no te presentes. Yo llego y le digo que, ¿sabes qué? Que te mandaron a una escuela ahí en provincia o que te mandaron a un convento bien lejos. No, 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 no. Te prometo que hoy mismo le digo la verdad. Hola. Ay, ya lo estás haciendo todo mal, mana, ¿no? O sea, las piedras se dividen de los frijoles, no de los frijoles de las piedras. Luego te enseño. Micaelo, Micaelo, Micaelo. Ahorita te veo, papá. Dime, preciosa. Pues es que te tengo que decir algo bien, bien importante. Pues lo dirás, mi reina. Es que el patrón de mi papá tiene una mueblería y va a hacer un evento para exhibir sus muebles. El evento es de baile, entonces quiere la participación de todos ustedes. Pues órale, nosotros menos, va, ¿sí? Hay mucha lana, les van a pagar muy bien. De verdad, hay mucho varo. No, pues es baile de gratis. No, de verdad, ellos tienen dinero, les van a pagar bien. No, mira, tú sabes que el dinero no lo es todo en la vida, Abril. O sea, mira, esta oportunidad nos puede servir para darnos a conocer y eso nos puede generar más trabajo. A lo mejor grabamos comerciales y salen más eventos y todo este tipo de cosas. No, así lo piensas, ¿eh? Sí. No, pues igual sí. ¿Entonces qué? ¿Nos aventamos? ¿Nos? Pues claro, pues ya formas parte de nosotros. Eh, yo. ¿Sí? Es más, no pretendo dar un paso más sin ti. ¿Qué fue esto? ¿Un beso o qué? ¿Cómo le dicen allá en Cuautilán o qué? ¿Eso es un beso? ¿Sí? Ven para que te enseñe. ¡Uh! 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 ¿Entonces qué? ¿Entramos a lo del baile o no? Pues sí, va. ¿Sí? ¿Va? ¿Va? ¡Va! Vamos, les tengo una noticia. Arrímense, vénganse para acá. Aquí mi Abril nos acaba de conseguir una oportunidad bien grande para bailar. Eso sí, ¿eh? Le vamos a tener que entrar con harta responsabilidad, compromiso y pues vamos a tener que ensayar horas extra, ¿eh? Para no dejarla acá en ridículo. Y por si no sabían, ahora el lago oficial aquí en la esplanada, Abril, ya es mi chava, ¿eh? Así que cuidadito, ¿eh? Cuidadito y se quieran pasar de lanza porque me los ando tronando, ¿eh? Mejor tronan de a mí. ¡Ay, ay, ay! O sea, ya párale, de veras, ¿eh? O sea, en vez de decirle a la neta, pues acabaste siendo su chava. Pues es que me gusta que quieres... No, 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 espérate. Espérate, ya estás llevando las cosas demasiado lejos, Abril. Ya párale. O si no voy a acabar yo raspada. O sea, con todo raspado te voy a decir, ¿eh? A mí me despiden y pues me consigo otro patrón. No. No, 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 en serio. Pero esa, esa es mi gente. Ese es mi barrio. Esa es mi banda. Ya sé, pero de verdad no sé cómo decirle. ¿Cómo que conozco? ¿Cómo decirle? Bueno... ¿Sabes qué? Ármate de valor, ¿eh? Y si no, pues no presentes tu bonita cara aquí en el parque. Sí tengo valor y no soy ninguna cobarde. Ahorita mismo le voy a decir. Ah, pues órale. Pues ya voy. Órale. O sea, que te sacaste de onda cuando dije eso de que eras mi chava. Mira, a veces sí me saqué de onda. Mira, mira, no es de que piense que eso de que seas mi chava o mi morra pues ya está pasado de moda, pero pues ya no se usa. Pero si quieres que lo haga, mira, mira. Es más, quiero pedirte pues de forma formal que seas mi primer novia que tengo. No, no puedo. Yo vine a despedirme. No, ¿cómo que a despedirte? Sí, me voy a vivir muy lejos. No, pero no nos puedes hacer eso. Además, pues hay tantas cosas que hacer, la presentación. La pueden hacer sin mí, no me necesito para nada. No, 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 la podemos hacer sin ti. Tú eres mi vida, mi sentir, mi latido. Ay, tampoco te creas tanto. A ver, dime algo, ¿eh? ¿Sientes o no sientes? Sí, 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 sí siento, sí. Ah, pues ahí está. Eso es lo que importa. Que tú sientes y yo sienta pues a los que sentimos. Pues sí. Entonces, quédate. Quédate y acepta ser mi novia. Ay, no, de la manera más cursa y sencilla y hermosa me hiciste ser tu novia. Mira, no tengo nada más que ofrecerte que este amor que te ofrezco. ¿Quieres ser mi novia? Ay, mi amor, no analices tanto las gozas. Tú más bien disfruta, vive, entrégate. Sí, sí quiero ser tu novia. Ya sé, empeoré las cosas, pero ya nada puedo hacer. Aparte, Micaela me gusta y sí sé que somos de mundos muy diferentes. De verdad no sé qué hacer. Que le mentí y... Y para acabarla, la presentación de mi papá la adelantaron para mañana. Mira, yo te voy a decir algo. De un trancazo, a cualquiera lo noquean. Dos, lo matan. Piensa bien lo que vas a hacer para resolver este enredo, porque muchos podemos salir lastimados. Buenas noches. Con tu permiso. Buenas noches, señor. Hola, buenas noches. ¿Cómo está mi niña? Mi salvadora. Papi, necesito hablar contigo. Es de algo muy serio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Yo soy Eusebio Blancarte, director de Mueblerías Blancarte. Y no venimos aquí a hablarles como de empresario a cliente, sino a hablarles de amigo a amigo. Y para eso quiero presentarles a mi hija, Abril, que está aquí conmigo. Yo a ella le pedí que estuviera conviviendo con todos ustedes para conocer sus necesidades, sus gustos, y así como empresa, poder ofrecerles lo que ustedes necesitan. Y bueno, tengo que contarles también que las cosas fueron de nivel. Y bueno, hija, este es el momento de contarles toda la verdad. Hola, ya algunos... ¿Qué haces aquí? ¿No crees que eres la prima de la Maru? ¿Y que vienes desde Cuauhtitlán? No te entiendo, ¿eh? Suelta a mi hija. No, papá, espérame. Es momento de decir la verdad. Yo no soy prima de Maru. Maru trabaja en mi casa, nos ayuda con la limpieza. Ella me habló maravillas de ustedes y del baile. Al principio vine de incógnito por curiosidad. Pero después mi papá me pidió que le ayudara con un estudio de mercado y acepté. O sea que con tal de vender los muebles los viste la cara a todos. Bien gacho. No, no fue así, Micaelo. Por eso estoy diciendo aquí la verdad. Qué mala onda. Y yo que caí rendido a tus pies por Puritito amor. Te odio. No, Micaelo. A ver, a ver, hija. Hace un momento. Bueno, y nosotros continuamos con nuestra presentación y esperemos que todos estos productos les gusten. Todo esto es tu culpa, Eusebio. Sí, por el experimento social ese tan elitista en el que fuiste a meter a nuestra hija. ¿Mi culpa? Pero si tú eres la que le está metiendo a la niña ideas de que se pueden enamorar de cualquiera. Lo mismo un bailarín callejero que un profesor de yoga. A ver, momento. Aquí la única culpable soy yo por andarme fijando en la persona equivocada. No, no, no. Para el amor no hay personas equivocadas. Bueno, algunas. Pues yo no comparto. Mi hijita, ¿por qué no para que pases este mal momento no te vienes a vivir conmigo y con Kandesh a la biosfera de Bacalvar? ¿Qué? ¿Contigo y con el caniche ese? De ninguna manera. Abril se queda aquí conmigo. A ver, ¿qué les parece si mejor yo decido qué es lo que tengo que hacer? Hija, dinos. Te escuchamos. Ay, no sé. ¿Estás enamorada de ese muchacho? Sí, papá. Nunca había sentido algo así por alguien. Bueno, pues, si estás tan enamorada, ve y búscalo. Ofrécele una disculpa y dile que lo quieres. Un blancarte no hace eso. Ay, por favor, un blancarte tampoco vende muebles a personas que no son de la aristocracia. Y mira, bueno, no, pues, tu madre tiene razón. Hemos invertido mucho en profesores, en escuelas y tal vez ahora es la lección más importante de todos, el amor. Y eso solo lo puedes aprender tú. Anda, ve y búsquese, muchacho. ¿Eh? Vamos, hija, vamos. Vamos, sí. Que el amor no espera. De verdad, perdóname. No quiero ni escucharte. Ya me imagino cómo te has de haber burlado del mugroso maestrita de fiestas de 15 años. Pues no, fíjate, no me burlé de ti y no eres ningún mugroso. De verdad, perdóname. Dame otra oportunidad. Eres de las mejores cosas que me ha pasado en este mundo. El problema no es que me hayas mentido. No sé si puedo volver a tener confianza en ti. ¿Que no me quieres lo suficiente como para probarme y darme otra oportunidad? No, pues, de probarte sí quiero. Pero, pues, pertenecemos a mundos diferentes. No, te equivocas. Pertenecemos al mismo mundo. El mundo de la música, del baile, del reggaetón. ¿No te das cuenta? Yo también pertenezco a este mundo. Pero yo no, pero es tuyo. Pues, te lo presento. Te lo presento. Está canijo. Tu familia tiene retarto dinero y yo no tengo ni para los tacos. Ya, ¿a mí qué me importan los tacos? Son cosas materiales, tú me haces otras cosas. Me haces esperanza, me haces amor, me haces bailar, me haces alegría. Ay, ya. No, pues, pues, así sí te perdono, ¿eh? Por ti hasta me peleó conmigo mismo. Pues, ¿qué me hago el menso si te amo? Pues, sí, no te dame el menso. No, te amo, te amo. No, pues, muchas gracias por el tiempo que me dejaron trabajar con ustedes, de veras. Señor, en serio, abril. ¿Cómo, Maru, te quedaste sin chamba o qué? No, alguien va a entrar en su lugar y ahora Maru nos va a ayudar en la florería porque mi mamá se fue a calar con su maestra y yo. Sí, y pues, ya como la Alejandra me va a echar la mano, pues, en mis ratos libres, pues, sí, voy a estar estudiando así la secundaria en el internet y todo y, pues, quién sabe y hasta la prepa, ¿no? ¿A poco mi carnal aceptó? Sí, claro que no. Mira, pues, yo hablé seriamente con la Alejandra, ¿no? Alcanzó un quitado, le dije, ya párale. Pues, ella sabe lo que es bueno, entonces, pues, sí, sí, sí quiere rehabilitarse. Ah, hombre, pues, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, mi Maru, gracias a la señora. Ah, pues, de nada, nada más que, pues, aquí se les olvidó tantita la azúcar. Ahorita vengo, voy por ella. Y yo también tengo excelentes noticias. Muebles Blancarte se está recuperando por fin, gracias a las compras que están haciendo todos los nuevos clientes. Y el grupo de baile va a tener mucha chamba, ¿eh? Sí, sí, se viene una gira de promoción por toda la República y Centroamérica. ¿Cómo ven? Ay, ay, entonces, así sí voy a tener para poner mi academia de baile, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Le vas a entrar con nosotros, verdad, mi Abril? Ah, Tú de mí no te deshaces tan fácil. ay, no. Aunque no, espérate, si tengo presentaciones de ballet, me voy a alejar un poco de ustedes. No, hombre, un poco. No, mira, además, yo quisiera hacer jabón para estar siempre cerca de ti. Ay. Estos son tontos. Oye, ¿estas tú empatronado? Era, ahora pues, es mi patacha. Sí, se ve, como que ya tiene mejor humor, como dice el dicho, ni Abril sin flores, ni juventud sin amores. Sí, sí, sí. No, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.